Un estudiante camina por el frente de dos parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Dentro de la emisora, la profesora de física toca la nota DO en un clarinete para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales. El estudiante percibe que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte, mientras que en otros no, y los marca como se muestra en la siguiente figura, esta que tenemos acá. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte que en los negros, ¿cuál de los siguientes argumentos debe darle la profesora al estudiante? Muy bien, tenemos a este muchacho que escucha los sonidos más fuertes, los que están en blanco, y los menos fuertes, los que están acá en negro. La profesora le va a explicar por qué sucede esto, para eso tenemos estas opciones de respuesta. La opción A nos dice porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros, esto no es cierto, porque nos dicen que es en los puntos blancos donde el sonido se escucha más fuerte. Por lo tanto, en los puntos blancos es donde esperamos que haya una interferencia constructiva. La opción A la vamos a descartar también porque nos dicen que en los puntos blancos se reflejan esas ondas. Hay que anotar que lo que es reflexión de ondas tiene que ver más que todo con un cambio en la dirección, y no en qué tan fuerte o qué tan débil se escuche ese sonido, en este caso. La opción B nos dice porque las ondas de sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos. Esto no es cierto porque hay unos puntos en donde hay una interferencia constructiva, que es en los blancos, y una interferencia destructiva, que es en los negros. Enlace nos dicen porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos, constructivamente en los puntos blancos, esta sí que tiene que ver, y destructivamente en los puntos negros. Vemos que la opción correcta es la C. Bueno, evaluamos la opción D, nos dice porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos. Bueno, aquí de entrada vamos mal porque en los puntos blancos no puede haber una interferencia destructiva porque es en los puntos blancos donde ese sonido se escucha más fuerte. Vamos a recordar eso de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Para eso vamos a ilustrar acá unas ondas donde, por ejemplo, tenemos esta onda inicial y también tenemos otra onda inicial, digamos que se ve más o menos así. Así, si sumamos las amplitudes de estas dos ondas, es decir, la altura que tiene cada una de ellas medida desde esta línea horizontal, entonces la onda resultante va a tener una altura aún mayor a la de las dos ondas iniciales, ¿sí? De modo que acá tenemos entonces una interferencia constructiva. La onda resultante es de mayor amplitud que las ondas que estaban inicialmente. Interferencia constructiva. En cambio, si esas ondas lucen de esta otra forma, digamos que la onda inicial, una de ellas se ve así y la otra se ve, por ejemplo, así, entonces al sumar estas dos ondas, la amplitud esta que sería una altura positiva y esta de acá que sería una altura negativa, se van a anular dándonos una onda con amplitud igual a cero, ¿sí? Esta amplitud resultante sería más o menos por acá y es porque las ondas iniciales restaron sus amplitudes resultándonos en esta onda de acá. Con menor amplitud a la de las ondas iniciales o al menos a una de ellas, de modo entonces que esta de acá es una interferencia destructiva. A esta amplitud que estamos graficando, que es la altura de todas estas ondas, se le conoce como la intensidad del sonido, ¿sí? Es por eso que hay una interferencia constructiva en los puntos blancos porque las ondas se suman dando una onda de mayor intensidad, de mayor amplitud, y el muchacho escucha un sonido más fuerte, ¿sí? En cambio, en los puntos negros hay una interferencia destructiva porque las ondas se están restando entre ellas, obteniendo entonces una onda de menor intensidad y el muchacho escucha en los puntos negros unos sonidos menos fuertes. Gracias.